bienvenidos jóvenes y señoritas a la historia del día de hoy la historia de hoy es de una enfermera inglesa que se llama edith clavel el texto está en mateo 5 44 y dice así ama a tus enemigos bendice a quien te maldice o sea perdón bendice a quienes te maldicen haz bien a todos los que te odian ora por los que te persiguen edith fue una enfermera inglesa que ayudó a los soldados aliados a escapar de bélgica holanda durante la primera guerra mundial fue capturada y juzgada y lejos de mentir ella dijo toda la verdad que realmente si había ayudado a los soldados a escapar y su sentencia quedó para el 12 de octubre de 1915 el día anterior a su ejecución ella pidió que si podía venir un pastor a verla el pastor se llamaba graham hct graham que recientemente había sido liberado y él vino a orar con ella le dijo edith no sé qué decirte yo sé que es terrible tu muerte tu ejecución y le dijo yo no le temo a la muerte yo estoy completamente tranquila pero me di cuenta que el patriotismo no es no es la medida para llegar a la liberación ya entonces ella le pidió una cosa al pastor ore por mí para amar a mis enemigos entonces el pastor oró oraron juntos y al siguiente día en el momento de la ejecución ella estaba amarrada a un mástil y ocho soldados tenían que dispararle a la mujer y en ese momento uno de los soldados titulado dijo yo no voy a matar a una mujer si mi conciencia me dice que no por lo tanto él no la mató y este que estaba de mando le dijo al soldado cerdo porque esto ocurre hacer eso y le disparó por desertor al soldado y ahí mientras ella estaba atada cierto ahí quiso tocar al que al soldado y dijo el patriotismo no es no es no es solamente la forma para ganar la guerra y ahí el pastor braja se dio cuenta que ella llegó a amar a sus enemigos ella amaba a sus enemigos oró por sus enemigos y eso es formidable en una persona vamos a orar para pedirle que el señor nos ayude a amar también a los enemigos que quizás nosotros podamos tener padre nuestro que estás en el cielo señor de las gracias por este día te quiero pedir señor que tú nos ayudes a amar a nuestros enemigos orar por aquellos que no hacen daño y que esas personas también puedan cambiar ayúdanos señor a tener un corazón puro y limpio para que podamos señor tener un amor sincero hacia las personas te lo pido en el nombre de jesús amén que el señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día y nos vemos mañana